que para abrir una puerta uniting de la tesa que se le acabaron las baterías o no abre porque se desprogramó van a prender su máquina su tableta portátil y aquí en el menú el menú es difícil hacerlo con una sola mano en el menú le van a aplastar es el menú le van a aplastar hasta que diga open ya cuando dice open le aplastan el verde y aquí le tienen que meter su código de su tableta que lo voy a poner fuera para que no se vea ok el primero de los primeros le van a dar aquí a la flecha hasta que tengan el primer número de su código el mío es 8 y entonces ya le ponen x el otro también es 8 le ponen el verde y después ponen los otros ok entonces ya va a ser transmitido se va a poner ahí en verde y ya se puede abrir y así se abre con la puerta de la tesa ok bye